La falta de mantenimiento en los postes de la Comisión Federal de Electricidad preocupa a los vecinos de la colonia Lomas de Tabachines, y es que un poste de la pared estatal se encuentra fracturado, por lo que moradores del lugar temen que este pueda caerse y provocar daño a sus bienes. Pues mire, aquí tenemos ya hace mucho tiempo con este poste, como ustedes lo pueden ver, ya está destruido de la parte de abajo, arriba del transformador ya no sirve y tenemos miedo, pues, de que, como tenemos muchos niños aquí, de que se vaya a caer y vaya a haber un accidente. Y ya tenemos mucho tiempo, la Comisión Federal de Electricidad hasta ahorita no ha hecho caso omiso de las quejas que hemos hecho, pues. ¿Cuántos reportes han hecho acerca de este poste con este problema? Uy, tenemos demasiados, de hecho ahorita no hay luz desde ayer y hemos hecho demasiados reportes y no se ha presentado todavía. Hace más de como 15 horas que se fue la luz y hasta ahorita no ha llegado para nada. Los cortes de energía en este lugar son constantes. Vecinos de la zona dicen desconocer el porqué de la frecuencia de estos, aunque algunos lo atribuyen a la falta de mantenimiento de la comisión. Además de no contar con el servicio, en ocasiones sus aparatos electrodomésticos también sufren descomposturas a causa de los cortes y nadie paga por estas reparaciones. De seguido, como casi cada mes es la problemática de aquí. ¿Por qué es eso? Pues no sé, yo pienso que hacer fallas de la comisión o no sé, que algo que haga falta aquí. Mantenimiento viene a darle ni a las lámparas, a veces hay, a veces no hay y así estamos en el olvido. En esta parte, con este poste me dicen que es muy seguido el que se les está yendo la luz porque hacen cortes, hay muchas chispas. ¿Se les han llegado ustedes a dañar sus aparatos electrodomésticos por estos cortes? Sí, a varias de las personas de aquí se les han dañado, a mí no, pues, pero a los demás se les ha dañado. ¿A mí no se les ha dañado? ¿Ellos no paga nadie? Nadie, no hacen caso. ¿Han reclamado ustedes esto a la comisión? Sí, hay personas que sí. Vinieron aquí a arreglar la luz y entonces les dijimos que ocupaban ahí unos palos ahí porque se pegan. Y además hay un palo ahí pegado, ahí nomás. Es lo que hay nomás. Separadores. Separadores se ocupan ahí. ¿Con el aire empiezan a pegar? Yo les dije, cuando vinieron les dije eso y el poste que está agrañado que se puede caer. Habitantes de la calle Manzanos en la colonia Tabachines están cansados de reportar estas inconsistencias a la Comisión Federal de Electricidad, pues dicen que el servicio solo cree esperanzas, pero las cuadrillas o no llegan o tardan demasiado en arribar a este lugar. Pues no nos han dicho, no nos han dado respuesta. Hemos preguntado, pero no nos han dado respuesta alguna todavía, ¿verdad? No. Es nuestro juez pendiente, pero hasta ahorita es momento de que no han hecho nada todavía lo de la Comisión Federal. A raíz de que es de este poste de que se esté fracturando la parte de abajo, me decían que es por viejo o es porque se dan muchos accidentes. No, por viejo, por viejo y por... En el temporal de lluvias me imagino en estos últimos días con los fuertes vientos que han estado azotando también se dan los cortes, se dan... Sí, sí, demasiado, por el viento, por la lluvia y por el viento pegan los cables y es cuando hacen los chispazos y otra vez lo mismo. Para estas personas, el nombre con el que se autodenomina la Comisión Federal de Electricidad, Empresa de Calidad Mundial, son solo palabras. Hoy solicitan a otra autoridad intervenir en su caso, pues con la paraestatal simplemente no se resuelve nada. Pues eso está en veremos porque pues hasta ahorita ya ve, respuestas no hay, no sabríamos, ¿verdad? ¿Cómo ve? En esta parte, ¿qué solicitan las autoridades, señora? Pues en base a que los pongan a chambear porque el afectado, pues es el vecino. Como ahorita, mire, mi vecina, tiene tienda desde ayer, las cosas se le puede echar a perder y ¿quién se las va a reponer? No creo que la Comisión se las reponga, ¿verdad que no? Y tiene de ayer sin luz la muchacha y sus cosas. ¿Y ha reportado como 8? ¿Qué solicita? 6 veces ha reportado. Hemos hablado, más de 15 horas sin luz tenemos. ¿Es caro el recibo de la luz aquí? Sí, claro. Si así como cobraran, vinieran a hacer el servicio, pues no nos quejaríamos, pero pues... ¿Qué solicitarle a las autoridades, señora, en base a esto? Pues que hicieran más caso a los reportes que se les dan, las personas. ¿Qué se acusan las noches a veces a allá? Con imágenes de Humberto Rosales, Juan Pablo Toledo, En Su Derecho.